Las instituciones de educación superior públicas y particulares que forman parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior realizaron un llamado al gobierno federal y estatal a dar certeza financiera a las instituciones públicas de educación superior para atender a millones de alumnos. Así lo dijo Jaime Valsesponda en el marco de la Conferencia Internacional Anuyes celebrada en Mazatlán del 20 al 23 de noviembre. Hemos hecho en los últimos años un gran esfuerzo e invertido en infraestructura y equipamiento para atender a un mayor número de estudiantes. Por ello esperamos que en el próximo presupuesto se atiendan estas necesidades y así poder continuar cumpliendo con las funciones sustantivas de docencia. Reconocemos la disposición del presidente electo de nuestro país, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que las instituciones de educación superior públicas reciban en el presupuesto del 2019 un incremento en términos reales en los recursos asignados. Por su parte, Juan Eulogio Guerraliera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que espera que el próximo gobierno federal dé solución a la problemática actual que enfrenta la educación superior en México. Se mantiene y estamos nosotros en eso, en el compromiso que hizo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, donde él se compromete en educación, mantener el presupuesto, rescatar el índice inflacionario, y en ciencia, tecnología e innovación, que está por debajo del 0.5%, hacer lo mismo, o sea, dar el mismo presupuesto, rescatar el índice inflacionario, y que diéramos la oportunidad de asumir el país, saber en qué condiciones lo hacen, y en los próximos meses y tiempos por venir, ver la posibilidad de replantear un mayor apoyo. Entonces, nosotros estamos en eso. Esta es la cuarta ocasión en la que se realiza la conferencia, que este año se denomina la educación superior y las políticas nacionales para la implantación de los ODS, donde se discuten los temas más importantes de la educación superior desde una perspectiva global, además de analizar las estrategias para contribuir al desarrollo sostenible según la Agenda 2030 y realizar propuestas para sensibilizar a los estudiantes sobre los objetivos que persigue esta agenda y qué es lo que les corresponde hacer para cumplirlos. Al evento asisten más de 3.000 personas, entre ponentes, alumnos y rectores de las 191 instituciones de educación superior que pertenecen a la Núñez e invitados de otras universidades del mundo. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias CBP, Kenia Fernández.